Yo sé que este weón cuando anda sin bazooka por lo menos me mata hartas veces, yo no entiendo por qué chucha cuando el weón anda con bazooka no me mata, o si me mata rara vez porque se pone muy maricón tirando bazookas, pero a comparación que cuando está sin la bazooka me cuesta más, por eso cuando no lo veo con bazooka me da miedo, ya ya. Pero la segunda, la próxima que tengo que te saco a la Shushan Nemesis, ¿escuchaste? Vamos, vamos. Curiosamente yo que soy más o menos fan de la saga de Resident Evil, se dice que la historia, esta historia estaba ocurriendo justo al rato después de que Leon ya estaba escapando allá de umbrela más o menos. Pero me suena a tan fucking logic, yo creo que fue unos meses después porque está todo como con barricas y se fijan, ya no se pueden pasar a las puestas, está todo clavado con madera, ya no puedes subir al segundo piso, no puedes ir a ningún lugar donde accedí tú con los buenos de Resident Evil 2. En resumen. ¿Cómo pasar esta partecilla? Chiquitilla. Primero hacemos el kit ese bastardo. Oh, pues ya. ¿Quién te llamó vos? Ah, me acorralaron del huevo. Yo me acordaba que acá había más huevo. Vamos a usar una sola. Vamos a usar un enganito todo. Sale acá, conchetum. Ya. Aprovechando. Vamos a pescar estas cositas que están acá en el suelo. Ay, 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 ay. Hoy las... ¿Dónde me dejaron las... Las balas de escopeta? Ay, me pasan mordiendo. Como si fuera tan perra. Ra, ra, ra. Personas de... No, tengo un peso muy potente. Bueno, mi nuevo ha sido la raja porque he podido jugar... Fue, por ejemplo, de la Play 3, onda así, pero no en full graphics. Pero lo he podido jugar y pasármelos completo. A pesar de un poquito que sea el lag. Pero... En resumen... Todo ok. Mientras puedo jugar los juegos que me gusten. Yo genial. Bueno. ¿Para qué es la tarjeta de Brad? Ya. Para verificar acá la clave. Creo que era 43.12. No sé, no vimos. Pasé muy rápido. Ya, 43.12 sí. Por lo general siempre es 43.12. O era... O la otra... 55.13. 51.13. O 5.0.13. Esa cuestión. Suele cambiar siempre. Pero... Cárguense el carnet. Para que se eviten el atado de andar adivinando código. O lo otro. Por cada vez diferente que les toco un código nuevo la anotan. Si son como 4 códigos nomás. Que... Que funcionan. Sabes que ya me hartaste conchito. Muérete. Me murió. Ay, que me carga. Me voy a dejar más y nomás. No me voy a curar. No me voy a curar con chela, ni con ron, ni con vodka. Ninguna de esas cosas que me gustan. Pues la chucha. Pero igual hay que tener onda. Vamos a dejar la joya azul. Para el final. Pero... Vamos a sacar la llavecita del... De esta cuestión de los Star. 43.12. Y voy a tratar de apurarme porque estoy jugando muy lento. Ya, ya. Corre, corre, corre. Corre, corre el agua, araya. Ya. Entra, entra. Pero mira, compare. Como estáis. No me gustais. Chao. Ya con ese número de balas me va a gastar para sobrevivir. Ya. Dejémoslo en el piso y que esto nunca pasó. Chao, ya no traje el cuchillo con razón. Ah, no se murió. Qué buena. Qué buena, qué buena. Entramos a la puerta entonces. A ver si hay cinta de tinta o si no hay cinta de tinta. Cagué. Ah, no sé si hay. Ay, si hay, por Dios, si hay, si hay, si hay. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ay, la reputa madre, la concha de la lora. Uy, la parate de pecho, Colorado. Colorado, la concha, pero el rojo de tu hermana. Ya, 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 ya. Dejemos de guardar. A ver. Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Soy lo que en do. Ya. No nos sirve, no sirve. Ya. Yo tengo que hacerme unas balas escopeta yo mismo porque no me llegaron nunca. Puta el catálogo de Avon no funciona Estas me las trajeron de Avon Chequen De Avon De Avon Son unas balas de escopeta con mucho estilo Traídas desde las mejores tiendas de cosméticos La wey lógica Me odio por ser tan ilógico No se que ya me fumé Pero rico jugar Cuando andéis pasados a trago Ya 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 Pero señores Para todo está la conciencia Que wey Ah voy a creer Superman Lo único que te digo no va Juega Me despierto Ah no wey Bueno igual el Nemesis después de sacar la concha Tomará así que que te preocupéis Expectativas Le saco a la cabeza un par de hueones Realidad le saqué la cabeza a uno Y terminé gastando más balas Cosa que no me gustó Me enojé culo Me enojé Me enojé Ya por acá yo sé que no hay más Pero hay un par de hierbas No la sacaron Puta que son maricones Seguro le dejaron donde están los perros Ah huevados nomás Que voy a hacer Que voy a hacer Y a ver Dejo un solo zombie en el pasillo Por lo que puedo correr De lo más lindo Bueno igual Puedo pescar cuatro guas nomás Así que No me voy a hacer tanta ilusión Me dejaron el lanzagranap La otra vez me dejaron una magnum Como chucha Me voy a bajar al Nemesis Bueno ya Voy a dejar de llorar Voy a tratar de hacer algo Ahí está la ganzúa El manual de Kendo Por acá hay unas balas parece Ahí están las balas Péscala Ay 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 La puta madre Intento jugar esta mierda Pero no pasa nada Conchito madre Péscala ¡Bala! Ya 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 A ver O pesco la ganzúa O no la pesco Va a tener que hacer La vuelta de los muebles Así Voce entró a la puerta Voce entró a la puerta Ya 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 A ver Ingredientes para cocinar Un Nemesis Bien a la plancha Se necesita una hierba Una hierba loja Eh Espacio para la gazunga Eh Quema Chucha Hay que pescar la ganzúa O muero en el intento O me gasto una hierba Hay que gastarme una hierba Hay que pelear Hay que pelear De modo inteligente No se como Ya 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 estoy todo listo Me tengo que ir al segundo piso Y ir a recoger la cuestión De la ganzúa Contestar el teléfono Y bajar Para ver como la linda ventana Hecha de cartón Se rompe Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Desaparecido Ah todavía me sigue hueviando ¿Quién es que me está hueviando Del pasillo Yo 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 ¿Usted? No señor Arrancate boludo Arrancate Van a comer Van a comer Van a agarrar todas las boobies Che Abrí la puerta Oye piba Abrí Abrí Corré Corré Se te acaba el tiempo Che Por la puta Abrí la puerta Che Abríla 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 Abrí la Concha de olor Y ahora GASUGA POP 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 Clic Hola soy Carlos Y necesito ayuda En mi respuesta Por favor Estoy ahí en los departamentos En el departamento de periodismo Para ser exacto Ayúdame Me comen Soy seria Tengo que jugar O te atar Ah Concha de olor Se volvió loco Pícala Aunque tu no quieras Yo te pongo Ooooo Llegó Llegó La guaracha Tatatatatatatatatatatata Ya Pero que debo hacer La hostia Esas La hostia Se me acabo Ese pifio parece Me dejó con putas balas de pistola Con putas balas de pistola Antes de tuve movado Igual tengo Copetazo Igual tengo copetita Yo igual tengo otro copetita Igual tengo copetita Igual tengo copetita Igual tengo copetita Y en la cabeza Oye, yo te esquive Reséntame un cauchón Arráncate con chatbot Están a pegar un combo en los icos Y vaya a caer contenta Ay, la buena le gusta caliente Me va a matar Y lo mate De un solo pillolazo No, ni jodiendo Me dejó muy pa' la caga Me dejó sin escopeta Me dejó sin esta cuestión de lanzagranadas Lo bueno que con el granada de launcher Les doy un buen tip Más que la magnum Bueno, aparte de la magnum Que un arma muy potente Pa' cargarse Ese hueón Está el lanzagranadas Pero no las granadas Como le hagan de hielo De hierro De hierro De hierro 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 Bueno, bueno, bueno Las granadas de hierro Digo, de hierro Concha la lora Se hacen de Con dos pólvora C Y pa' hacer una pólvora C Se combina una A y una B O sea, con cuatro que encuentren Ya están listos Ya Vamos a guardar Porque si de aquí en adelante Me puedo morir Y dejo la caga Chucha Y deja la cinta de tinta Guarda Bueno, bueno, bueno Muchachos Les voy a dar las gracias Por ver cada uno De los de los videos Por suscribirse Por comentar Por favor Les pedimos Que sigan atentos A la actividad del canal Que vean La cuarta parte De Resident Evil 3 Nemesis Para que vean Cuáles son los conflictos Que tengo con Nemesio Pero bueno Veanla Comentan Suscríbanse Y estén atentos A la siguiente parte También de los demás juegos Nightmare House El Render Y todos los que vamos a lanzar Con nuestros compañeros Próximamente también Capitán Comando No se lo pierdan Aquí en el canal De LeeSnow Nos vemos Chao Se les quiere Hasta la próxima Chau Chau